¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal ustedes? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta en esta clase de vídeos y queréis más vídeos de este estilo, no olvidéis reventar el botón de like, chicos, suscribiros si no estáis suscritos tanto a mi canal como al canal de mi link que encontréis en la descripción Y uy chicos, nuestro objetivo es comer mucho para ponernos fuertes y poder derribar unos bloques, literalmente, ¿vale chicos? Onda, de eso creo que se trata el juego, el juego lo encontraréis en la descripción, es un juego de móvil por si queréis jugarlo Y lo dicho chicos, no olvidéis reventar el botón de like, suscribiros y ahora si empezamos Así que bueno, tengo aquí un montón de frutas, tengo también pastel, que es lo que me gusta a mí, aunque hay que comer variado, ¿vale? Y también tenemos hamburguesa, ¿vale? Ok, voy a pillar cosas, ok, y ahora puedo, puedo, ok Ah chicos, y a medida que voy utilizando mi fuerza, puedo, por así decirlo, ok, 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 tengo fuerza, vale, vale chicos, no es tan difícil, no es tan difícil, acabo de ganar el primero, ok Tengo que saltar, pero, tengo que saltar... ¡Bueno! No sé, chicos, 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 está muy bueno el juego, onda A ver, es medio extraño, porque es medio extraño, pero a la vez está bueno, vamos a ver cuántos niveles podemos hacer Ok, no quiero multiplicar nada, porque eso va a significar verme un anuncio seguro, así que quiero pulsar para continuar Ok, estoy en el nivel 2, ok, vale chicos, tengo que llegar aquí, ok, a este si puedo, esto si puedo superarlo, perfecto ¿Cómo? 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 ¿Con cuidado? Tengo 7, vale, chicos, es que claro, según la fuerza que tenga, así es lo que tengo que hacer Ok, tengo... ¡No, no, 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 no! Ok, chicos, 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 ¿habéis visto eso? Literalmente, creo que me lo he pasado Ok, creo que me lo he pasado y que me lo he pasado bien, y llego hasta el final, onda, no, chicos, 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 chicos No, 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 no he llegado, no he llegado al bonus, tío, onda, no sé por qué no he llegado al bonus Es como lo que quería, llegar al bonus y no he llegado al bonus, que es como... Ok, tampoco quería tanto llegar al bonus, ok Ok, con cuidado, vale, lo arrastro perfecto, ahí estoy, con cuidado, con cuidado, ahí estoy Vale, vale, chicos, 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 ok, tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado Tengo una fuerza de 16, realmente tengo bastante fuerza, pero no me fío, tío Ok, ok, chicos, no entiendo por qué, por qué he llegado a un punto en el que estoy como rodando, ¿vale? Ok, vale, 97, paren, voy a llegar hasta el final, llego hasta el final, si no me he quedado por poco Chicos, llego al final, llego al final, paren, llego al final, llego al final Llegué, 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 no sé para qué sirven, no sé, gente, no voy a engañar, acabo de golpear algo No sé para qué es, ah, puedo potenciar, con monedas potencio, ah, y puedo convertirme en super... ¡No! Me he comido, ok, no me quería comer el anuncio, porque no me lo quería comer, pero sin querer me lo comí Ok, pero ahora se supone que tengo hiperfuerza, ¿no? Porque, claro, ahora mismo, chicos, ahora mismo se supone que soy hiperultrafuerte en comparación Porque me he gastado un montón de monedas en eso, onda, ok, te puedo arrastrar hasta algo de 40, creo Chicos, sí, 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 mirad, ah, ay, no, pero perdí, 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 nooo Ahora, ahora, claro, ahora, ahora va a ser super complicado, no, chicos, 100%, onda, 100% de rebote No, pero claro, lo hice genial, pero al perder tanta masa, ¿vale, chicos? No pude, no puede ser Eso yo no lo sabía, si no, chicos, no puede ser, no quiero ahora puntuar, no puede ser Ok, vale, se supone que ahora mismo tengo que ir por donde menos, por donde menos, por donde menos Por donde menos pierda, siempre tengo que ir por donde menos pierda, por donde menos me cueste Como para poder, ah, ok, era esta, era esta, para poder lograr mis objetivos, perfecto, vale, vale, perfecto Ahí está, este de 10, ya está, chicos, onda, ahora sí, ahora estoy mamadísimo, eh, onda, ahora estoy mamadísimo Yo creo que llegamos, eh, yo creo que llegamos, a algo tocho creo que llegamos Chicos, paren, 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 nooo, 66 solo, no, no voy a llegar a ningún lugar Literalmente no voy a llegar a ningún lugar, no, chicos, onda, 36 monedas, eso es muy poco Porque eso es muy poco, pero bueno, es como, a ver, tengo una caja de regalo Ok, selecciona 3 regalos, 50 monedas, 60 monedas y 50 monedas, ok, a ver, no está mal, porque no está mal Las monedas me sirven para potenciar, puedo potenciar, chicos, hay una tienda Chicos, puedo cambiar de personaje, puedo cambiar de personaje, si compro, cambio de personaje No, creo que son de camiseta, chicos, onda, creo que la caja, puedo compor No sé, no sé, no sé qué estoy haciendo, onda, ok, ah, puedo poner, puedo poner los objetos Onda, no me sirve para nada, realmente, ok, hay enemigos, ahora hay enemigos también Eso está bueno, onda, ahora se pone difícil el asunto, vale, no, 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 ok, vale, chicos Puedo, puedo contra todos, onda, no, 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 puedo contra todos, ahora mismo, creo Chicos, este ha sido como muy fácil este, ¿no? Onda, al menos a mí me parece que ha sido como muy fácil Voy a llegar, ok, le voy a, le voy, chicos, es muy difícil manejarlo Es muy difícil manejarlo con lo que viene siendo el ratón Se puede, porque se puede, pero a veces es súper complicado de manejar Que es como, pero tío, pero tan difícil va a ser Pues parece que sí, vale, chicos, onda, parece, parece que es complicado Ok, le doy con esto, con cuidado, con cuidado Vale, chicos, onda, tengo que, tengo que ponerme donde menos cosas consuma, vale No, no, perdí, paren, chicos, onda, no, no, chicos, ahora se puede perder Onda, ahora en el juego se puede perder nada, estoy al horno Onda, si posta se puede perder en este juego, ya está, estoy literalmente al horno Ok, ahora tengo que tener cuidado, ahora tengo que tener cuidado Porque en este juego se puede perder, ok, con cuidado Vale, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien Necesito agarrar más comida, ahí está, chicos, ahora sí, ahora sí, ahora sí Paren, 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 paren ¡No! Yo creo que llega al final, yo creo que llega al final, no llega, no llega Chicos, no llega por nada Y no llegó, y no llegó, no llegó, no llegó, no pasa nada No ha llegado, me da igual, vale, me da igual, tampoco quería llegar, vale Y ahora puedo comprar más cosas, sí, chicos, puedo comprar más accesorios Accesorios no quiero comprar, en todo caso compro para potenciar No, chicos, no, 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 no quiero que pongas free por un anuncio Yo no quiero un anuncio, ok, vale Se supone que cada vez soy más fuerte, onda, o al menos, o al menos eso es lo que yo creo, vale Porque si no, no tendría sentido, ok, creo que sí, vale, chicos, creo que cada vez soy más fuerte Onda, literal, ok, con cuidado, literalmente Vale, 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 con cuidado, con cuidado Tengo que, tengo que pasármelo, tengo que pasármelo Bien, ok, chicos, agarra monedas, agarra monedas Ok, tengo 96 de fuerza, yo creo que ahora sí ¡No! Allí, ahí llegué, ahí llegué, chicos, ahí llegué seguro No, no llega, sí llega, no llega No, sí, 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 chicos, llegó Llegó, llegó menos mal, ¿sabes? Porque si no, literalmente, estaba el horno Onda, había llegado, no había fallos en mi lógica Ok, le puedo potenciar, le puedo potenciar dos veces No sé para qué significa esto de potenciar realmente Porque, claro, ahora lo que hace es que no pierda tanto cuando Bueno, cuando, chicos, cuando Cuando me enfrento, a según qué cosas Pero, claro, la verdad es que tampoco sé muy bien Ok, no, 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 no Chicos, no, 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 me ha ido mal, me ha ido mal, me ha ido mal Ok, creo que estoy al horno, estoy al horno Le he liado, le he liado, gente, le he liado Le he liado, le he liado, le he liado, le he liado ¿Vale? 73, chicos, nada, tío Esto no me va a dar nada prácticamente Ponle que 45 monedas, más o menos 42, nada, chicos, onda Literalmente he sido malísimo Pero malísimo en serio, eh Onda, malísimo, malísimo posta Ok, con cuidado ¿Vale? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí No, 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 casi me pilla, casi me pilla, casi me pilla Ok, tengo que ir por 14, que es donde menos me quita Perfecto, ahora 19, rápido, al de 19, al de 19 No, ok, ok, ok No, ya está, chicos, estoy mamadísimo Estoy mamadísimo No, 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 no Que estaba bien Onda, estaba, estaba, estaba bien, estaba bien No, chicos, ya está, aquí, aquí no, ¿verdad? 97 ¿Llega al final? No, no llega al final, chicos No llega al final por poco Creo que se va a quedar en 54 Creo que se va a quedar en 54 Ah, sí, 54 Lo acerté ¿Viste? Chaval, madre mía Onda, literalmente he acertado ¿Dónde se ponía? Ok, tres cajas de regalo Voy a abrir estas tres primero Hostia, chicos Paren, 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 paren Consigui un montón de nivel Onda, conseguí un montón de nivel También puedo potenciar el tema de conseguir monedas Y cada vez se va haciendo como más complicado Onda, más y más y más complicado posta Ok No, no, chaval, mirad esto, mirad esto Onda, hay un montón, hay un montón de enemigos Ya hay un montón de enemigos Literalmente Ok, con cuidado No, chicos, se va a rush Ok, ahora sí, ahora sí No, no, chaval Ahora sí, ahora sí Ahora sí consigo el 100% Ahora sí consigo el 100% Ahí está Voy a llegar al final Voy a llegar al final Llego al final, llego al final seguro Llego al final seguro Onda, tengo que llegar al final seguro Llegó, llegó ¡Uf! Casi no llega, eh Casi, literalmente Casi no llega Posta Onda Casi no llega, en serio Que era como No, no, no Jodas ¿Cómo no vas a llegar? Ok Cuidado, 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 cuidado Con cuidado Perfecto Le, le, le quito esto Chicos, estoy muy cerca del Saga Rush Estoy muy cerca del Saga Rush De Suga Rush Ahí está Suga Rush Ok Paren Paren, 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 paren No, no, no Está perdiendo energía Casi se muere Casi se muere Casi, casi se muere Por no tener energía Ok Vale, esta, esta la pierde Chicos, este no Aquí, aquí no consigo Aquí literalmente no voy a conseguir nada Onda, no voy a conseguir nada 89 Pero va Se va a quedar súper, 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 súper Bueno, tampoco tan mal, eh Onda, está mal Pero no tan mal Como yo pensaba Que iba a ser Onda, está mal Pero no tan mal ¿Vale? Es como que está bastante decente Ok Con cuidado Chicos Que me muero Ah, no, 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 no No me morí No me morí Menos mal que no me morí Ok El número 15 Ahí está El 15 de nuevo, ¿no? El 15 de nuevo Sí, es el 15 de nuevo Ahí tengo galletas Eso es nuevo, chicos Hay galletas Hay galletas Saga Rush Ya está Suga Rush Ya está, chicos Ya está, ya está, ya está Voy a intentar conseguir Toda la comida posible No, 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 no Casi me muero Casi me muero Ya no, ya no sobrevivo, chicos Morí Morí No te la puedo creer ¿Cómo se puede morir en este juego, tío? Acabo de morir Acabo de morir posta En este juego No pensaba que esto iba a suceder En serio lo digo Pero no No, 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 no Pero, chicos Se ha convertido en un juego difícil ya, eh Onda, está, está complicado Al principio parecía que no Pero se ha complicado esto Vale, con cuidado Con cuidado Ahí está el número 20 El número 20, el número 20 Ahí está Ahí está Tengo que ir por el número 18 Es el que me nota Ok, y aquí está Saga Rush Saga Rush No, 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 no Chicos, chicos Chicos No me da para más Literalmente ya no me da para No, chicos Onda Lo he hecho fatal No sé si Va cambiando mucho con el tiempo Porque la verdad es que El juego en sí Está muy bueno Porque el juego en sí Está muy bueno Pero es medio extraño Sinceramente lo digo Onda Es medio Ok Vale, voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí A ver si No, no Chicos, chicos Pero bueno Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos De este estilo No olvidéis reventar El botón de likes Suscribiros Tanto a mi canal Como al canal de Abel Que encontréis en la descripción Y ahora sí os digo Que nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Y hasta pronto